¡Casita de nubes! Caín y Abel Ellos son Adán y Eva. Son la primera pareja que se menciona en la Biblia. Adán y Eva tuvieron un hijo, al cual llamaron Caín. Luego tuvieron un segundo hijo, y lo llamaron Abel. Caín cultivaba la tierra, y Abel era pastor de ovejas. Un día, Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba, y Abel escogió como ofrenda a Dios de entre sus mejores ovejas. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín. Caín, ¿por qué estás enojado? Si haces lo correcto, te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, te irá mal. No dejes que el enojo te controle. Un día, Caín llamó a su hermano Abel al campo. Abel, ven acá. Estando allá lejos, Caín mató a Abel. Más tarde... Caín, ¿dónde está tu hermano? No lo sé, ya no lo cuido. Yo sé lo que pasó. ¿Por qué mataste a tu hermano? Por hacer lo malo, tendrás consecuencias. De ahora en adelante, las plantas que siembres no producirán nada, y andarás como un vagabundo que no tiene dónde vivir. A causa de su pecado, Caín fue expulsado de la tierra en que vivía, y tuvo que vivir lejos de su familia y de la presencia de Dios. Caín tuvo miedo de que la gente le hiciera daño a causa de lo que había hecho, pero Dios puso en él una marca para que nadie le hiciera daño. ¡Nos vemos en casa! ¡Casita de nubes! ¡Suscríbete y mira más videos como este!